vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan en verdad que es mucho lo que está lo que tendríamos que abarcar fue un poco titánica la labor de tratar de resumir todo el libro son cinco capítulos nada más pero llenos de bendición de doctrina enseñanza y voy a tratar de ser de bendición a usted espero que que así sea que tengamos un corazón dispuesto para aprender de la palabra del señor amén vamos a orar primeramente padre celestial le damos gracias por lo bueno que usted es con nosotros y le pedimos que usted nos guíe señor a través de la meditación y el estudio de su palabra lo ponemos en sus dulces manos señor en el nombre de cristo jesús amén los datos esenciales de esta carta obviamente como cualquiera de los libros en la biblia tienen un propósito por el cual se escribieron verdad tienen una fecha en que se escribieron tiene un autor aunque muchas veces el autor no estamos seguros quien fue el que humanamente escribió pero sabemos que es el espíritu de dios fue dios mismo quien nos dejó este legado de la palabra de él el propósito del libro es el de dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas ok el autor en este caso si sabemos quien fue el apóstol juan el que llamamos el discípulo amado ok el destinatario en esta carta en particular no tiene un un destinatario fijo verdad como decir filimón o los hebreos o los gálatas esta carta fue escrita a los creyentes en todas partes y por todos los tiempos y también hermanos la fecha más o menos fue entre el año 85 y 90 que el apóstol juan escribió todavía no iba al exilio a la isla de patmos donde recibió el apocalipsis y el verso clave es en el capítulo 5 versículo 13 es el versículo clave de esta esta carta podemos hacer un bosquejo en tres partes en el capítulo 1 del versículo 1 hasta el capítulo 2 27 podemos decir Dios es luz ok y luego del 2 28 al 4 21 podemos decir Dios es amor o sea estamos resumiendo un bosquejo y del 5 1 al 5 21 Dios es vida ok si quisiéramos hacer un bosquejo así nomás bueno punto número 1 Dios es luz punto número 2 Dios es amor y punto número 3 Dios es vida ok las enseñanzas que encontramos en esta carta pues son son muchas y de mucha bendición pero vamos a dividir el libro en tres temas principales que es la naturaleza de Dios el verdadero cristianismo y la verdadera conversión ok ¿está bien? el capítulo 1 del capítulo 1 vamos podemos ver en el versículo 5 y 6 que Dios es luz y que si no andamos en luz simple y sencillamente no andamos en la verdad ok versículo 5 y 6 del capítulo 1 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él no hay una mentirita piadosa no hay un una faltita no hay un retardito Dios es luz ok completamente si nosotros decimos tener comunión con él y andamos en tinieblas entonces mentimos y no practicamos la verdad ok muy sencillo muy práctico muy tiene el lenguaje este libro expresado de una manera muy sencilla muy práctica ok tú dices que tienes a Dios en tu corazón pues bueno Dios es luz si tú andas en tinieblas tú no tienes a Dios a rajatabla amén en el versículo 7 dice que la sangre de Cristo dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros ok tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de qué mano de todo pecado que es lo que nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo el venir a la iglesia nos limpia de pecado el ser religioso me limpia de pecado el hacer buenas obras me limpia de pecado que me limpia de pecado la sangre de Cristo cuando decimos la sangre de Cristo entonces hermanos deberíamos estar considerando esa sangre que fue derramada por nosotros y deberíamos ser más respetuosos de Dios de su palabra deberíamos de ser más temerosos de él deberíamos ser más más inclinados a servirle él derramó su sangre hermanos ¿saben lo que eso significa? dice en hebreos que no debemos de tener por inmunda la sangre de Cristo o sea no debemos tenerla como cualquier cosa fue muy precioso lo que él nos regaló su sangre y que triste es que el cristianismo actual menosprecia la sangre de Cristo usted vea predicaciones y más predicaciones oiga predicaciones y se va a dar cuenta que hoy en la actualidad uno de los temas que se evitan es el de la sangre de Cristo versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados ¿verdad? si confesamos nuestros pecados ¿quién es fiel y justo? para perdonar ¿eh? Dios ¿y qué más hace cuando nos nos confesamos nuestros pecados? Él nos perdona ¿y qué más hace? léale hermano léale ahí el versículo ¿hm? nos limpia de toda maldad ¿sabe por qué estamos atascados en lo mismo muchas veces? porque realmente no consideramos el confesar realmente nuestros pecados delante de Dios es una tristeza eso nomás decimos oh Dios perdóname pero no sabemos decirle adiós Dios hice esto y esto y esto y esto me arrepiento sinceramente y te pido que me limpies de mi maldad porque lo que he hecho es una maldad si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos el capítulo 2 versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que ¿qué? hermano ¿cómo cómo jugamos con esa frase de que bueno Jesús es mi abogado y un abogado tengo para con el padre y hermano a mí me gustaría que subrayara ahí para que no pequéis estas cosas fueron escritas para que no pecáramos pero Dios en su misericordia sabiendo que vivimos en una naturaleza antigua que somos pecadores dice y si alguno y si alguno o sea híjole por ahí alguno la regó por ahí alguno cometió un pecado que no se preocupe que tiene un abogado a Jesucristo el justo hoy en día hermanos tenemos que decir y si alguno no ha pecado porque menospreciamos la doctrina y menospreciamos la enseñanza y jugamos con ese asunto de que pues soy pecador todos pecan versículos 3 al 6 nos dice que la prueba de que de que le conocemos a él es guardar sus mandamientos verdad y él es la propicia del 3 al 6 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si que hermano si guardamos sus mandamientos ay pastor porque nos predica como si no fuéramos salvos porque no guardan los mandamientos de Dios será acaso por eso que porque no guardamos los mandamientos de Dios será esa la razón de que vivimos como si no fuéramos salvos hermano está bien claro o que ocupa una interpretación teológica muy arraigada o no sé que esto se lo diga una eminencia que ocupa está bien claro en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos punto y claro el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos que es ya llegó un bebé hermano Benjamín ah entonces va derecho pero entonces quedamos de que hermano cuatro el que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos que es mentiroso lo de menos es que bueno ya es una falta ser mentiroso pero lo de menos sería que fueras mentiroso el problema el problema es que si no eres algo va rumbo a limpiarlo ese es el real problema la verdad dice no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios sea que hermano sea que dice dice el que guarda su palabra en este que el amor de Dios se ha perfeccionado dice por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él como debe andar y luego y luego andamos como él anduvo usted que dice andamos en sus intereses no sabe para qué me buscáis no sabéis que los negocios de mi padre no es necesario andar andamos en los negocios de él andamos como él anduvo no cada quien anda en sus propios asuntos y no les importan los negocios y los asuntos del padre pastor no era un estudio es un estudio hermano digo que que más ocupa el que dice que permanece en él como quien lleva andar pues como él versículos del 7 al 14 tenemos un mandamiento el mandamiento de amar el que dice que está en la luz versículos 9 y aborrece a su hermano en donde anda en tinieblas no le ha amanecido todavía cuántas curas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropieza yo creo que es muy claro demasiado claro no hubo iglesia infantil ahora no hay versículos si gusta está bien si viene preparado versículos del 15 al 17 tenemos otro mandamiento no amar al mundo amén no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en quien en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la buena gloria de la vida no proviene del padre sino del del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre es la misma promesa para el que no hace la voluntad de Dios ok versículo 28 dice que nos mantengamos en él para no estar avergonzados en su venida y ahora hijitos permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él ¿cómo? avergonzados de repente si por aquellas buenas fuiste salvo te vas a ver te vas a encontrar de repente en un abrir y cerrar de ojos te vas a encontrar en el cielo en la presencia de Dios me pregunto yo ¿vas a estar contento de verlo o vas a estar con miedo con vergüenza porque ahí ya todas las cosas se te van a aclarar ahí todos los berrinches todas las fiestas de lástima todo 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 lo que pusimos como pretexto para no hacer la obra de Dios todo todo iba a quedar aclarado y la pregunta es hermano ¿no vas a estar avergonzado? es en el caso de que estemos allá ¿no? porque muy claro dice el que dice que permanece en él debe andar como que aquí si le digo hermano ¿cuántos son salvos? todos son salvos pero no andan como él entonces ¿cuál es la prueba? a lo mejor son buenos religiosos pero religión no sirve el que dice que permanece en él debe andar como él andó capítulo 3 versículos del 1 al 3 dice que nos limpiemos en espera de nuestro señor ¿verdad? mirad cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como que él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro ¿qué es la razón de buscar santidad en su vida? quiero más de Dios no es para ser mejor que otro cristiano no es para que la gente diga oh mira ahí va ese hombre santo no es para eso para que el cristiano tiene deseo de vivir en santidad de apartarse del pecado para tener más comunión con él por eso nos purificamos por eso nos apartamos del pecado pero hay muchos que no quieren purificarse hay muchos que no les importa purificarse el pecado quieren seguir en el pecado el pecado es deleitoso pues sí pero tiene muy malas consecuencias lo podrás disfrutar un ratito si es que lo vas a disfrutar pero tiene unas consecuencias graves muy graves por eso el verdadero creyente constantemente vive en una continua purificación de sus pecados nos estamos limpiando porque Cristo viene pronto del 4 al 2 ahí en el capítulo 3 dice que el que anda en pecado simplemente no es de Dios todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él amén todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijito nadie os engaña el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca del principio para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no esa es la clave practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios o sea cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos hace deslizarnos nos hace pecar inmediatamente es un es un estado de no estar contento es un estado de no estar a gusto es un dolor porque pecaste el hijo de Dios no puede pecar pero hermano hay gente que se llama creyente y deliberadamente pecan y pecan y no les importa no les duele no nada todo bien siguen siguen como si fueran como si nada pasara como que algo choca aquí verdad como que algo no concuerda ay no seré salvo pues analiza tu vida porque como te digo lo de menos es que peca el problema es que vas al infierno si no te arrepientes donde nos quedamos 9 todo aquel que han incidido a Dios no percibe el pecado porque la simiente de Dios no puede pecar porque han incidido a Dios en esto se manifiestan versículo 10 los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano claro no es de Dios porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros ay nos llamamos creyentes cristianos hermano hermano es una reunión de la femenil ay no que enfado ay no siempre lo mismo y puro rezongar y puro como no no te gusta estar en la comunión con los hermanos que está pasando se termina el servicio y calen como tapón de sidra ya ya me voy ya me voy tengo cosas que hacer eh perdón y lo que la Biblia dice de la comunión entre nosotros y amar a los hermanos donde queda no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y por qué causa le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas hermanos míos no os extrañéis y el mundo os aborrece nosotros sabemos que hemos pasado de muerta vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? muerto si te doy a escoger un servicio de oración aquí en la iglesia y una fiesta con tu familia ¿a dónde vas a ir? o el juego de México Estados Unidos ¿a dónde vas a ir? ¿a qué vas a escoger? ¿ah? ¿ven con cuánto derecho y con cuánta razón puedo dudar de su cristiandad ahora no lo dudo para para hacerles mal sino me preocupa ese cristianismo barato y falso que se está viviendo hoy en día ese cristianismo no lleva al cielo no es el camino no es el camino que Jesús dijo que teníamos que andar Él es el camino la verdad y la vida y no andamos en Él el que dice que es salvo debe permanecer en Él ¿verdad? debe andar como Él anduvo digo ¿hay algo más claro que eso? difícilmente vamos a encontrar algo más claro en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros versículo 16 también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos y ahí habla de que el que tiene bienes en este mundo y etcétera etcétera ¿verdad? capítulo 4 del 1 al 6 nos está hablando del espíritu del anticristo ¿verdad? que ya hay muchos anticristos en el mundo aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijito vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye ¿dónde están los temas de tu conversación? nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error pues yo no entiendo lo que están diciendo pues ey preocúpate porque pues está muy claro no voy a desaparecer en el infierno esta madrugada esta noche ay pastor ¿y por qué no? ¿qué le impediría a Dios decir hasta aquí ya? te di muchas oportunidades y no las agarraste ¿qué le impediría a Dios decir ¿sabes qué? ya me cansé contigo ya estuvo ya estás jugando a la iglesita nomás que si voy que no voy que ahí lo miro por la transmisión que no lo miro que hago como que lo prendo y no lo prendo y estás jugando cristianismo barato 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 sí no 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 hay sacrificio no hay nada todo lo queremos a la fácil si no viene la panel por mí no puedo ir llegamos tarde a la iglesia bueno ¿qué pasó? ya sé es que hay algo más importante que hacer el mundo ay perdón es un estudio hermano versículos del 7 al 21 tenemos ahí la preeminencia en la relación con Dios es el amor la preeminencia lo primero que ponemos en nuestra relación con Dios es el amor del capítulo 4 del 7 al 21 ¿verdad? amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama lo quiere más claro se lo mandamos por una de las de las compañías esas que llevan mensajes el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios ¿qué hermano? permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros cuando piensas en los hermanos piensas positivamente o negativamente abres tu boca para hablar de los hermanos para criticarlos o para exaltarlos les amas o les aburreces está muy silencio todo aquí ¿qué pasó? hermano nomás estoy leyendo la Biblia buenas tardes buenas tardes si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros versículo 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo que gran descubrimiento wow que está diciendo aquí que los cristianos somos en este mundo como Cristo fue cuando anduvo aquí interesante verdad si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano mentiroso ay pastor están muy fuertes esas palabras pues reclámale a Dios nomás estoy leyendo pues el que no ama a su hermano a quien ha visto como puede amar a Dios a quien no ha visto ¿Dónde andan? Capítulo 5 del 1 al 5 nos dice que la fe que vence al mundo es creer en Cristo ok del 1 al 5 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios hermano ponga mucha atención en esas palabras el que cree que Jesús es el Hijo de Dios no solamente que logró tener el conocimiento de que Jesús es Dios sino que realmente alcanzó un grado de comunión con él a razón de que confió que Jesús es Dios hoy en día mucha gente dice creo porque pues todo apunta que hay un Dios y ya dice no pues yo creo en Cristo oh y eres salvo oh si yo soy salvo yo creo en Cristo oh que bien y por qué no andas como él anduvo digo nomás estamos leyendo la Biblia ahí humildemente hermano del versículo 6 al 12 dice que si tienes vida eterna tienes al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en ti porque los tres son uno el propósito del versículo 7 no era dar una doctrina de que Dios es tres en uno está diciendo porque los tres son los que dan testigo en el cielo el Padre el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno está diciendo que si tú tienes a uno tienes a los tres si tú invocaste a Cristo invitaste a Cristo a tu corazón pues vino Cristo vino el Padre y vino el Espíritu Santo porque los tres son uno el que crea en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está ¿en quién? el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida ¿tienes al Hijo de Dios en ti? bueno que bueno la manifestación de que tienes al Hijo de Dios en ti es andar como él anduvo ay pero eso no se puede ¿por qué? ¿por qué no se puede? entonces la Biblia nos puso una meta incansable claro que se puede y más cuando día a día estás perfeccionando tu santidad delante de Dios ¿cómo le hago pastor? te voy a dar un consejo haz una lista de tus pecados y tus malos hábitos agarra un cuaderno y una pluma y escribe tus pecados y tus malos hábitos y enuméralos de mayor a menor ve cuáles puedes ir quitando poco a poco a ver es un ejercicio personal para que te vayas a para que perfecciones tu santidad ya conoces a estas alturas lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada ¿verdad que sí? si no pues ahí hay varias listas en la Biblia ¿no? no sé ¿te gusta el chile? y eso a Dios no le agrada ok ahí lo tienes en tu lista ¿te gusta faltar a la iglesia? ¿te gusta poner a Dios en el último lugar? ah que creer hermano yo pensaba ir a la iglesia pero me llegó visita y no me digan eso a mi por favor cállense callados mejor mejor digan que vieron un ovni que se quedaron viendo el ovni y por eso no vinieron a la iglesia pero ustedes me dicen que a razón de un familiar dejan de venir a la iglesia ay yo siento ganas de agarrar un palo y y rascarle la espalda o algo así con el palo así porque ¿cómo es posible que dejamos a Dios por un miserable mundano un familiar? no entiendo a mí no me cabe la cabeza ¿cómo cualquier persona va a ser más que Dios? no, no puede ser apúntalo ahí me gusta poner a Dios en último lugar ah mira un pecado de la mano Alejandro dice ah no era por usted el que le gusta dormir a la iglesia dice ok póngalo ahí me gusta dormir en la iglesia me gusta irme a medio servicio también póngale me gusta irme a medio servicio bueno pues es que puedes irse con gusto o puede irse con dolor ¿verdad? y haga una lista y vea cuál les puede ir quitando trabaja en quitarlo el problema es que usted piensa que todo lo que usted hace está bien este es el problema no acepta que nadie le diga oye lo que estás haciendo está mal no se examina delante de Dios examínese el salmista decía oh Dios examina mi corazón y del versículo 13 al versículo 21 en el capítulo 5 tenemos seguridad de la vida eterna amén alguna pregunta vamos finalmente era un estudio alguna pregunta comentario que usted tenga intenté que fuera estudio pero hay como una naturaleza dice que me dice predica predica no pero si tiene alguna pregunta de manos con toda libertad algo que ustedes no entiendan de este ¿saben qué pienso? cuando no no hacen ni una pregunta o ya todos lo saben o no han leído el libro a ver ok como ustedes no preguntan yo si les voy a preguntar a ustedes ¿por dónde comenzamos? mando Alejandro ahí está 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 con ánimo aquí dice la Biblia en este libro de Juan que hay pecados por los cuales no orar porque son pecados de muerte ¿a qué se refiere? Juan dice que hay pecados que son de muerte ¿a qué se refiere? porque también hay pecados que son de muerte de Dios ajá déme la explicación pues ya se lo saben todos ustedes aquí no hombre si están ¿qué tiene? a ver hermano Luis ayúdenle por favor hermano Alejandro ahorita ahorita ustedes están filósofos aquí yo voy a aprender de ustedes estas son mis dudas que yo tengo a ver ayúdenme ¿a qué se refiere ahí? ¿qué es lo que se refiere? 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 está en el capítulo 5 versículo 16 dice si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida explícamelo sabiondos a ver ahora vamos a ir con los eruditos acá hermanos santos ahorita voy con los teólogos allá atrás que me contestó no oí que dijo a ver repítame pero la carta está escrita hermanos entonces la salvación se pierde pero aquí no está hablando aquí no está hablando de ese pecado a ver la carta está escrita hermanos está hablando con hermanos y dice mire si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca que pasó pues no preguntaron nada porque todos lo saben hermanos santos ya tiene la respuesta o todo bien a ver también allá no entiendo lo que puso la mala norma capaz nariz de pastor no entiendo a que se refiere el que peca deliberadamente todos pecamos deliberadamente porque ya tenemos de un alargamiento de vida ¿de un qué? ¿de un alargamiento de vida anda cerca? a ver hermano Abel ayúdenle por favor ya ya estamos entrando en el terreno de los teólogos primero de rubitos luego teólogos y no me sabe con que pues yo pienso pastor que están sacando el internet mira está saliendo humo se están cayendo los megas ahorita porque todos están conectados al internet buscando la respuesta en la biblia está la respuesta hermanos no en el internet ¿eh? ajá pero ¿cuál es la respuesta según usted? dice del pecado de muerte pues me entiendo que se refiere más que nada a las personas que está que prácticamente no se ha arrepentido porque dice el pecado de muerte como dice es pecado pero si todos somos pecadores entonces si estamos pidiendo por un hermano que ha pecado pero de pecado pero que no lo hace abiertamente para enfrentar en contra de Dios pero si está pecado o lo mismo lo está haciendo constantemente es un pecado de muerte quiere decir que la persona no es salvo se está de camino de muerte porque no no ha sentado mismo no está arrepentido prácticamente está está en contra de la voluntad de Dios pero porque dice que a uno no se pida o sea lo que lo que estamos entendiendo entonces es que yo voy toco una puerta en la calle o le hablo a una persona de Cristo y se niega entonces pues vete al infierno esa está buena donde dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado donde dice sáquenme la biblia y díganme donde dice Dios aborrece el pecado y aborrece el que insiste en pecar si a ver hermano santo usted puso eso o su esposa entiendo que el pecado de muerte es aquel que blasfema contra el Espíritu Santo su esposa su esposa ok la hermana Alejandra el que peca sin arrepentirse hermanos estúdienlo estúdienlo pónganse a estudiar por favor amén a ver Paco ahí tiene ya la respuesta o dame tu opinión pues a ver ya vamos estamos ahí con los teólogos a ver a ver le van a poner el micrófono para que conteste el jefe creo que a mi opinión se refiere a alguien que persiste en pecar deliberadamente es decir que sin ningún temor de Dios peca deliberadamente ahora también la palabra pecado uno de sus variantes o uno de sus variados significados quiere decir errar al blanco o retirarse que se refiere a alguien que se aparta Dios que da la espalda totalmente a Dios y no se refiere a que no vamos a orar por esa persona que se alejó de Dios sino que más bien se refiere a no solapar pues lo que entiendo a no solapar el pecado no orar para la protección de Dios sino al contrario Pablo entregó entregó a Satanás entregó al al muchacho de Corintios que se metió con su madrastra ok lo entregó a Satanás este incluso Pablo dice que él mismo desearía ser anatema con el fin de que su pueblo y su familia fueran fueran salvos este sinceramente nunca lo había estudiado nunca me había hecho esa pregunta y pues si necesito buscar diversidad un poquito más hasta lo que leí pues muy sobre muy puros y recuerdo que el hombre que tiene un pensamiento será muy profundo mis pensamientos son demasiado profundos pastor ok esto viene a raíz de que no quisieron preguntar nada porque todos lo saben y ahorita quedó la evidencia de que no es cierto que todos lo saben o no están poniendo atención o no les interesa el estudio o de plano va y bien y el propósito hermanos de estudiar cada libro de la biblia es que podamos encontrar un reto para nuestras vidas que podamos ser edificados para sustentar lo primero que que mencioné acerca de la persona que persiste en pecar deliberadamente en el versículo en el versículo 18 dice sabemos que todo aquel que ha venido de Dios que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue enterrado por Dios le guarda y el maligno no le toca dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida de Dios por la voz de los ídolos termina termina diciendo puedo pensar y después sustentar un poco más en esta base de San Pera que persiste en pecar deliberadamente de aquel que que tenga deliberadamente pues no bien ok vamos vamos a orar hermanos estudien por favor pónganse a estudiar vamos a orar Padre Celestial le damos gracias por la vida que nos ha permitido gracias Señor por este pequeño estudio Señor sobre esta primera carta del apóstol Juan a cada uno de los creyentes Señor y eso nos incluye Padre gracias por tener la provisión de tu palabra para nosotros gracias por tu misericordia ayúdanos Señor a tener un despertar una ansiedad un deseo de saber más de tu palabra y también de poderla practicar Señor ponemos en tus manos mi Dios le damos la honra y la gloria Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén